Bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo una receta para los peluditos de la casa Hoy está aquí Macarena para enseñaros nuestra maravillosa receta Y no puede ser otra que los famosos rollitos de canela ¿Verdad que soy Macarena? Así que quédate con nosotros y descubre la famosa receta En un bol añadiremos todos los ingredientes hasta obtener una masa totalmente homogénea que no se pegue a las manos ¡Suscríbete al canal! Mientras se está refrigerando nuestra masa vamos a hacer el relleno de nuestros cinnamon rolls para perritos Con un huevo batido le vamos a añadir una cucharadita de canela Y le vamos a añadir miel de flores hasta obtener una masa que sea lo más densa posible Añadimos nuestro relleno y lo vamos a ir extendiendo Y vamos a enrollarlo entre sí ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a realizar el glaseado y para ello solo tenemos que ir vertiendo Sobre nuestra leche desnatada en polvo poquito a poco la leche Hasta obtener una masa que quede tipo yogur Lo verteremos por encima a cada rollito de canela Se conservan en una lata de 3 a 4 semanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!